Hola, ¿cómo están? Soy Miriam Castellanos. Bienvenidos al Radar de los Famosos. Y este fin de semana, pues pasó una situación complicada con esto del huracán. Y una actriz y cantante, esposa de un famoso, vivió una situación muy complicada. Y ella lo comparte a través de sus redes sociales. Vamos a ver esto. Pues ya preparándonos para salir. Obviamente tenemos que cambiar de planes, que hacer ajustes, que adecuarnos. Pero pues ya, ya por fin vamos a poder salir. Vamos a salir caminando, después en lancha, después carretera, después avión. Ya salimos por fin de Sinalari, por el río, para entrar hacia el mar. Bueno, por si tenían el pendiente, ya estamos sanas y salvas en el aeropuerto de Puerto Vallarta. Bendito sea una gran experiencia, literal. Pero nuestra comunidad de aeropuerto es increíble, la libramos. Y ya estamos listos para regresar a casa después de cinco días de muchísimo amor y un chingo de experiencias. Bueno, pues Alessandra Rosaldo vive en carne propia, el huracán. Ella estaba en un retiro. Ella lo platica ahí en sus redes en Puerto Vallarta. Bueno, ya ven que también se andaba rumorando por ahí que tenía problemas con Eugenio Derbez. No sabemos si este retiro haya sido algo relacionado, como para encontrarse con ella misma. Como para ver, no sé, sus relaciones interpersonales. Es que sé yo, el caso es que les tocó el huracán y ella vive en carne propia todo esto. Y bueno, así arrancamos en esta semana en el radar de los famosos.